vamos a arrancar este con algo que conteste una pregunta este es un carburador común elegí este un carburador de moto cualquiera una pregunta que me hicieron tengo una moto que está siempre gorda o sea siempre le sobran hasta siempre quema negro pero como puede ser el escribo porque bien me puede escribir a la fanpage gustavo morea fanpage pincha en seguir y me escribe yo le contesto cualquier cosa que necesite o por twitter arroba morea gustavo bueno o a mi email gustavo 12 arroba speedy punto com punto ar bueno donde quieran me escribe yo le contesto a todo entonces bueno pone un chicler más chico y probar fíjate la aguja que esté bien el difusor todo está bien a chicos los chicleres la moto está siempre gorda siempre quema negro y falla de gorda que está pero hay otra falla le digo bueno hay muchas fallas que pueden tener entonces le mando decir al chico pierde el punzoar o sea la válvula con el flotador lo que mantiene el nivel constante adentro de acá de la cuba no no pierde nada no cae ni una gota para afuera el problema ahora lo vas a ver si sacamos la cuba nos vamos a encontrar con los chicleres con el flotante con todo lo que hay adentro del carburador yo lo voy a sacar lo más rápido que pueda si usted no dice que pierde tiempo mirándome como yo sé usar el destornillador y tiene razón pero bueno lo hacemos para que los chicos aprendan cómo se hace ahí está hay una piecita que es esta que está acá arriba que algunos le llaman portachicler vamos a ver vamos a ver es en realidad la pieza en donde corre la aguja que está acá adentro a ver si este carburador tiene la aguja porque capaz que estoy usando un carburador que agarré de la estantería y no la tiene si la tiene esta es la cortina que obtura el difusor del carburador el agujero principal donde pasa el aire y arrastra el combustible para que esto sea gradual la aguja es cónica esto está fijo la cortina va y viene va y viene y a medida que va para arriba y hay más aire hay más paso de aire como la aguja es cónica pasa más combustible el combustible que sale de este agujerito regulado por la aguja cuando el carburador está a fondo solamente trabaja el chiclet el agujerito que tiene el chiclet este que está acá pero miren muy bien cuando roscan esta pieza en el cuerpo del carburador la mayoría la mayoría hace esto yo se lo voy a apretar como tiene que ir apretado listo ya está apretado no lo apreté más que hacen mucho porque tienen miedo que se le vaya a aflocar en la ruta lo agarran con esto o una llave larga así y le dan y le dan y le dan y no se dan cuenta que rajan el cuerpo del carburador hay muchos carburadores como éste pero muchos muchos ahora yo le voy a mostrar no tengo ninguno rajado de motos viejas y hay montones rajado que se raja acá esta torre finita de tanto apretar explota porque hace tope hace tope hace tope y se raja acá y qué pasa cuando esto se raja acá o acá usted no lo ve porque se abre es tan bueno el material del aluminio que va y viene que cuando usted lo desenroja que ya no está apretado vuelve pobrecito es tan bueno que vuelve y se cierra la rajadura y usted no lo ve tiene que mirar muy bien para verlo con la lupa que siempre tengo a mano la lupa y lo mira con la lupa y está rajado entonces le mandé a decir este chico mira bien en este lugar con una lupa si no hay una rajadura porque eso seguramente y era una moto antigua que la desarmaron 140 mil veces y le agarraron 20 mil mecánico algunos que no saben nada y le dan hasta que lo rajaron estaba rajado el carburador le doy un consejo si probó con cinco menos de chicler y reguló la aguja y no pierde el punzoar está todo bien o sea de la cuba de acá que todos sabemos de este cañito que es el desborde máximo no sale nada por la manguerita mire muy bien si esta rosca tiene algún problema porque si esta rosca tiene algún problema que pasa la nafta que va para arriba tiene que pasar por el chicler pero si yo tengo un problema en la roca se me mete por la rosca y si esto está rajado pasa por el aluminio y va para arriba y si tenía que tener un chicler 100 haga de cuenta que tiene un 500 entonces va a andar siempre mal siempre le va a sobrar nafta siempre le va a sobrar combustible cuando caliente peor porque la rajadura se amplía y pasa más nafta y se va a volver loco y no lo va a poder arreglar sabe quién es porque me escribió y me lo agradeció bueno estas son cosas de zorro viejo de taller miren bien el tema de los carburadores cuando están muy manoseados porque lo armamos lo apretado está todo bien y esto pasa y esto pasa y cuando agarramos la lupa que está acá vemos que tiene una rajadura cuidado con las torres de los emulsores porque se raja